¿Qué es la actividad de la ciudadanía? El debate en el pleno, en el día de ayer, se rompió contra la norma del reglamento interno, el artículo 119, que es ley de la república, y creo que nosotros como presidente, nuestro primer vicepresidente, el subsecretario, y el colega Raúl Hernández, que también nos acompaña, no podemos permitir que esto no se aclare ante la paz del país. A cada uno de los presentes se le va a dar una copia de lo que dice el artículo 119. Este artículo habla claramente sobre el retiro de propuestas. Y dice lo siguiente, el autor o autora de un proyecto o proposición podrá retirarlo en el curso del debate, con permiso de la Asamblea Nacional, siempre que no hubiera recibido modificación alguna. Hasta el momento en que se aprobó el retiro y archivo del proyecto 402, se certifica por secretaría que no había ninguna propuesta leída ni presentada para modificar este proyecto de ley. Este proyecto de ley, en primer debate, sufrió algunas modificaciones, mas sin embargo, en el primer debate, ni el proponente, ni ningún otro colega diputado, en primer debate, ningún proponente, ni ningún otro colega diputado, presentó alguna propuesta de retiro o de eliminación de este proyecto de ley. Llega el segundo debate, donde no hubo ninguna modificación presentada ni leída, tampoco, al no haber, por supuesto. Entonces, de acuerdo al artículo 119, el proponente puede solicitar el retiro y archivo de este proyecto de ley. Otro de los señalamientos que aducen estos colegas del panameñismo es que el proponente no solicitó el retiro del proyecto, que lamentablemente la máquina dio problemas, pero en su momento se le presentará el video de la sesión, la retransmisión de la sesión, donde una vez el secretario termina de leer el documento enviado por la Corte Suprema de Justicia, el presidente encargado del debate, somete a votación la propuesta que había sido presentada por el colega Hernán Delgado y otros. Así que estando en votación no cabe ninguna cuestión de orden que no sea para pedir una votación nominal o otro tipo de votación, pero no puede pedirse cuestión de orden para presentar alguna otra moción que no tenga nada que ver con lo que es la votación. Así que al haber solicitado de manera inmediata votación no cabía ninguna cuestión de orden adicional para otro tema que no fuera lo concerniente a la votación. Tenemos que ir analizando cómo se ha venido desenvolviendo el debate de este proyecto de ley. Realmente este es un proyecto que no ha avanzado por la cantidad de tácticas dilatorias que se esgrimieron por parte de ellos y algunos otros del otro partido de oposición RD para evitar que realmente el debate avanzara. Se traban desde ayer una cantidad de personas a la gradería que lamentablemente confrontaron con otra cantidad de personas que estaban de acuerdo y miren el estado de violencia a la cual se llegó. Entonces para mí esto no es nada más que algo preconcebido y quiero decirle que también al ver después, posteriormente, la grabación de lo que se dio y ver a muchos colegas de este partido fanamista riéndose durante la calorada discusión que había me daba la impresión de que esto es un chon mediático que se monta para tratar de victimizarse ante la opinión pública. Presidente, ayer la... ... ... ... ...